¡Suscríbete! Es que voy a poner la parte de quemador. Con lo cual podríamos entrar por esa puerta. Pero, pero, pero... Vamos a entrar aquí. Porque, después de todo que me costó conseguir la pieza de mejora, quiero ver... qué es lo que es. A ver si realmente va a merecer la pena. Vamos a ver. Cadencia de nivel 3. Capacidad nivel 3. Vale, vale, vale. Esto me gusta mucho, me gusta mucho. Vamos a ver, la capacidad de nivel 1, la vamos a cambiar por la capacidad nivel 3. Perfecto, vale. y la cadencia donde la tengo puesta en la pistola tengo de nivel 2 tutututututututututu quiza será mejor ponerla aquí la cadencia nivel 3 y la capacidad es que está No sé Por mejorar un poquito la mano Pero quizá me vendría mejor la capacidad O de la pistola O de la ametralladora Bueno, el caso es que Ahora la escopeta Cinco disparos Esto es otra cosa, chicos Yo creo que sí, que ha merecido la pena Ha merecido la pena A ver, costa el molotov Y tú tienes dos de estas Y esto es la réplica de hígado Vale Está Claire un poquito tocada, eh Sí, la vamos a echar una cura Vale Venga Vaya ruido Joder No me ha quitado vida eso, ¿no? Por cierto Lo estáis viendo igual que yo, ¿verdad? 250 A ver Vale Venga, entremos Entremos a ver A ver qué vemos Esto Que vaya primero Bueno Por si ve algún destello Por aquí A ver Parriles Ametralladora Hierba verde De hierbas como vamos Tres y uno, no Pues da Dale una Claire Y esto también se lo das Vale Vale Con la pistola Eso es A ver ¿Hay ningún destello por aquí? No Hay otra puerta Pero que también puedo hacer Por ahí O sea que No sé Destello por ahí Nada, ¿no? Sí, la misma puerta Bueno Por eso A ver Vale La cámara está ahí Este ruido, tío A ver Hablan ruso, coño Que no sabe ruso Pues ha dicho que Pues eso mismo Eso mismo ha dicho Claire La virgen Vale 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 Joder Claire Venga Por aquí Venga Sube Venga Múvete Moira Vale ¿Y esto qué pasa? Claire ¿Puedes abrir bábula? Sí Vamos Venga Avanza Vale A ver Ahí no puedo pasar A ver Esa bábula A lo mejor Para abrirla Vale Para que pase Claire Vale, vale Tengo que ir con las dos Al mismo tiempo Venga Vamos Sigue 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 Hasta que no puedas Amar Vale Sube Vale Vale Espérate Está Eso Le abres el camino Moira Vale Moira No 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 Madre Que le parió Este Pintamonas Tú no te delumbras Venga Ahora Pasa Joder No pasa No pasa Esta no pasa Está bloqueado Esto Y estoy encerrado ¿No? Vale Genial Ahora sí puedo pasar Después del porra armada Venga Ahora Después del porra armada Poco pasa A ver Esto habrá que ponerlo Ahí Rápido Sube Que viene Tristan Sube Que viene Tristan Perfecto Vale A ver Claire ¿Tú dónde estás? A ver Estoy más desorientado ¿Viene por ahí O por aquí? Ya no lo sé Uff Dejo ni puta idea Por donde vine Campeón de la vida Vale Fuera A ver Vale Necesito que aquí Me abra la válvula Moira Anda Pero si está este tío aquí ¿Cómo cojones ha venido? ¿Cómo cojones ha venido? ¿Cómo cojones ha venido aquí, tío? Echate una cura Anda Te estoy dando Para que hagas el esquive, tía Te estoy dando Para que hagas el esquive Sube A ver Venga, rápido Venga, que suba Tristan Vale No, sube Venga Vamos Ya estamos los dos, ¿no? O las dos, mejor dicho Las cuatro puertas Seguir adelante sin conocimientos Arreglar tu vida Elige el conocimiento adecuado Sin embargo Puede que la respuesta No esté ante ti Ni puñetera idea ¿Esto qué es? No sé, no sé No sé, he abierto aquí A ver qué pasa Venga, rápido Bueno, disculpad que se me ha acabado justo la batería Bueno, no sé si lo he hecho bien o no Pero el caso es que hemos salido Vale 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 lo que siento nada por aquí un dibujito de esos a ver, a ver por aquí no hay nada por aquí vale mira, ahí tengo cositas para coger ¿vale? ahí hay una puerta queda ahí, y esa otra puerta a ver no, tengo que hacer por otro lado vamos por aquí ¿esto qué es? Claire ¿quién será tú? ya hay carrera bájala no puede ser es de Terra Safe eso de que tú hablas no sabe nada no tiene pulsera ¿por qué no tienes pulsera? ¿tú piensas que yo ser mujer? joder, viejales ¿no tienes ni idea? tienes que salir de aquí antes de que sea tarde ni hablar quedarme en mi casa ahora vete gente como vosotros venir a nuestra isla y saquearlo todo si ahora tener problemas no me lima curioso personaje ¿tengo alguna pieza? no quieres decir cómo va tú dices vayamos por la izquierda y ellos van por la derecha solo por joder sí mi hermano mayor también era así me acabé una vez y no hacía falta que me ayudara a sentirme mal vale mira donde hay un medallón vale y no hay ningún destello por aquí nada pues no parece que no a ver donde está el hombre este tendré que entrar digo yo ¿no? porque había cositas para coger pero no parece que no a ver cargamos del agua por si acaso alcantarillas vale a ver nada por ahí ese ruido ¿qué era ese ruido? vamos por aquí vamos por aquí topacio me lo llevo mira donde hay una caja de esas a ver no pasa nada ahora no hay tiempo no es como la trampa de las cuchillas que puñetera todavía me acuerdo que puñetera macho por los pelos una una no no venga a ver que sorpresita ahí dentro pieza de mejora muy bien no veo no veo a ver ¿puedo pasar? no algo por ahí vale solo podemos ir por aquí vamos ahí burbujea algo cuando burbujea algo mal asunto ¿qué es eso? ahí burbujeaba algo y ahora me ha dejado burbujear vale a ver si hay algo por aquí para subir vale ah que puedo subir por aquí vale 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 mira a ver y hay una válvula burbujea alcohol vale a ver que nos abre esta válvula vale vamos a ver perfecto voy a aprovechar que tengo alcohol para mezclarlo con uno de estos un desinfectante vale dale uno eso es que lleve las dos vale 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 aquí hay una caja por aquí arriba no habrá algún medallón o algo no 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 brilla nada tampoco yo creo que aquí en el agua no va a haber que vaya a clear porque me ha tenido mosqueado eso que he visto ahí el burbujeo es en el agua todo espacio todo espacio a ver que leemos a ver mira a ver por eso me dejaba subir por eso me dejaba subir munición de la pistola vale y hay munición de escopeta también bien vale 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 ahí creo que tiene que subir a ver como demonio subo ahí a ver como demonio subo ahí tío a ver a ver a ver espera ¿puedes subir ahí? sí te tiene que ocupar clear vale vale aquí hay cositas munición de pistola siempre viene bien una cajita vamos mira alcohol vale vamos a ver a ver ahí ¡ish! por los pelos esta caja es de tres o sea que tiene que tener algo guapo a ver ahí no a ver vale primero esta zona de por aquí a ver no mierda vamos a ver dos falta uno venga pieza dorada uuuh que bien mejor especial eso me gusta cuando ves la palabra especial mola vale tela destello por ahí ah vale 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 la cajita esto es vamos eso es venga colocar allí y podemos subir ¿el de abajo la puedes coger? no la tengo que dejar caer por donde está Claire entonces porque a ver si voy avanzando con ella me limita el movimiento vale y lanzarla no puedo así que a ver joder joder y como la bajo a ver es que de abajo no puedo cogerla no sea más rara a ver quita Claire quita mírala la cachonda quita verás como te bajas a ver espérate vamos a ponerla aquí a ver que no sé si hay algo más que no me no me he traído a ver nada por ahí ahí parece que brilla algo ¿no? la pared pero no puedo pasar un trozo de cable no pero no es un destello vale eso hay que ponerlo aquí eso está claro a ver espérate a lo mejor a ver es que es Claire que no tiene que mover que no me deja soltarla ahora tío ahí no me deja cogerla joder qué cosa más tonta tío esto empujarla no puedo ¿no? lanzarla no puedo tampoco a ver que si no no entiendo para qué me ha puesto esto aquí esto está puesto ahí para subirte y coger esas cosas joder que fallo no creo que se haya bugueado el juego ¿no? no sé si eso tú súbete a ver lo único que se me ocurre antes solo podía subir ahora Claire puede subir es que si no no entiendo para qué está eso ahí tío a no ser que sea no qué cosa más rara tío a ver a ver espérate a lo mejor si me deja poner encima de la baña no qué cosa más extraña tío esto no entiendo tío no entiendo por qué no me deja lo único que me deja es subir ahí o ahí que es donde está la plataforma esta es que no lo entiendo tío a ver mira aquí Moira dónde está o se me ha bugueado o no sé qué cojones pasa tío o a lo mejor no sé eso no tiene nada que ver no sé vale un tristeán un tristeán de estos ahora no va a haber piedad ya os lo digo no va a haber piedad vamos a movernos vale me ha dado imposible tío imposible muévete no me muero tranquila vamos muévete coño la está dando duro vale ya hombre a ver si puedo pasar que me ha puesto aquí el fuego no he moído menuda hostia se ha llevado venga nueva ¿no? vale nada por ahí ¿cómo cojones subo yo ahí macho? qué rabia me da que me haga pirulas el juego espero que no me esté piruleando el juego porque esto tiene pinta ¿dónde está? que esto está hecho para lo que está hecho para llegar hasta ahí mira me estoy viendo un medallón por cierto a ver ¿cómo demonios subo ahí tío? es que hay para coger muchas cosas tío a no ser que luego podamos volver atrás me voy a hacer una hierba por cierto cuando pase claro es que a lo mejor no me deja empujarlo porque hay agua ¿vale? no me deja empujarlo porque hay agua vale a lo mejor luego se puede vaciar el alcantarillado y ya así podemos empujarlo y subirnos arriba bueno vamos a seguir explorando digo yo que será eso si no no sé cómo se coge eso vale este lo voy a guardar mira esto es tuyo dale calla 10 venga la otra igual vale nos ha hecho un guardado mira a ver si hay algo por ahí sí alcohol joder ahora voy petadísimo con el tema del alcohol vale un torniquete claro esto es un desinfectante necesitaría mezclarlo con una hierba pero solo tengo una ahora mismo no me interesa ahora mismo no me interesa esto dáselo a Kler es que tengo un montón de telas de esas claro es que no lo uso pero puedo volver atrás mira esto combinamos eso es y esto a Kler eso es vale imagino más adelante podremos bajar el suministro el control del agua vamos nivel del agua que mirada en el agua ¿se olvida? ven ven chaval eso es ahí te mueves vale vale esto seguramente baja el agua vale esa palanca de ahí tiene toda la pinta de que baja el nivel del agua vale y para llegar allí a ver que esto tiene su historia vamos a ver vale yo he venido por ahí mira así brilla algo me da cuenta así con el rabillo loco eh apacio vale por ahí no puedo subir todo claro ahí tampoco aquí tampoco vale a ver que hace esto cuando sonan las sirenas no asuma pero bueno tío y sale ¿dónde ha salido eso tío? joder macho ¿dónde? que los oigo pero no ah coño está ahí Tristan vale ¿quién viene? joder es que se me echa encima el condenado a ver ¿dónde está Tristan? que eso que no te puedo perder ven para acá mira vamos a prenderle un tiro por la mano toma cabrón me carga pistola me voy a cargar vale hace puñetas mira mucha munición de pistola más otro de estos que aparecen de la nada los cabrones estos eh hay puñetas más voy a ir con moira porque es que me aparecen los puñeteros explosivos estos de cualquier lado tío a ver ¿dónde? eso que viene por ahí corriendo vámonos vamos a pisar el terreno eso es bien vale 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 balazos balazos he dicho que vas a caer eso es, vale, hace puñetas que ahorran munición bueno ya no hay más enemigos cabrones el juego, que encerronas te hace bueno, por aquí ya puedo pasar la ametralladora, la munición eso es vamos como sabía, digo, lo mismo detrás de la plancha mira, a ver dónde estoy ahora a ver si por aquí hubiera algo no puedo subir, ¿no? por este montón de tierra no, 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 no vale, la linterna no me muestra nada por aquí a ver mira, huellas vale, pero antes de examinar la huella vamos a mirar que este es el sitio idóneo donde esconder un destello, ¿no que sí? a ver mira, si es que lo sabía vale, voy a hacer con la hierba, a ver, como tengo tres voy a combinarla con el toniquete que esto es lo que me necesito vale, eso es, que lleven las dos aunque principalmente es Moira la que lleva los toniquetes aprovecha y dale una hierba vale, perfecto a ver, por aquí he visto las huellas a ver, ¿dónde va esto? otra hierba verde vale, estoy en la misma sala pero en otra zona más elevada mira, 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 mira a ver si con el cuchillo no, no, hay que disparar vale a ver detrás de las planchas, mira, 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 mira detrás del vidrio eso otra hierba verde, joder, me están hinchando a hierba verde ahora chist ¿ese ruido? a ver ¿dónde está el golfo? que sé que estáis escondidos por ahí otra hierba verde joder vamos a darle alguna a Claire no con mirar no eso es alcohol estáis escondidos para hacer una encerrona lo sé ¿qué es eso que brilla ahí abajo? a ver el reflejo del foco me vais a hacer una encerrona que lo sé golfos bueno, hay que pasar por aquí como lo sabía anda, si suben y todo a ver, ¿tú qué haces? tú a pistola fuera cuidado, eh que puede haber más, eh espacio espacio a ver, un momento que vaya Claire primero ahí va que no me había dado cuenta, tío no me había dado cuenta con la mierda esta fuera joder, le ha tirado genial, tío vente para acá Moira a ver ¿dónde está nuestro amigo? que no le veo ya está venga, Moira de lumbrale, de lumbrale vale, voy y te muevas la tontería me ha salido cara, eh la tontería me ha salido cara vale venga que vaya que lo primero muy bien de vida así ya me ha mandado muchas hierbas verdes venga, despacito mirando esta vez al suelo vale vale, las huellas me dicen que por aquí pero ahí hay una señora de alcohol no te romperás vale genial 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 a ver ahora ya sé que no puedo pasar por ahí aunque a lo mejor me puedo ocupar bueno, es alcohol a ver vale, espera esta escala ¿se podrá bajar? vale perfecto bien munición de pistola vale hay que ir por aquí tiene toda la pinta vale pero entonces déjate caer Kler déjate caer munición de metralladora Moira baja baja, baja a ver ilumina ahí con la linterna aquí puedo subir no puedo subir a coger lo del alcohol ¿no? tendré que volver marcha atrás mira donde hay una pieza de mejora pero bien chula a ver si la puedo coger es dorada además sí vale y ya no puedo subir porque está todo cerrado ¿no? muy bien pues venga por la escalera no hay enemigos ahora mismo a ver ¿algún destello? nada ¿no? a ver despacito despacito déjate caer bien coger alcohol bien tengo para mezclar nada más que con el trapo y no quiero así que el alcohol por dentro este lo me lo quitamos rápido bueno ¿tú qué pasa? ¿no? pues tía que está subiendo del ay mierda tío vaya trampa tío vaya trampa no veo nada tío no veo nada esto es una puta que te pase claro muévete muévete vale vente para acá Claire vamos a quitar los estirios para el medio pero si te estoy alumbrando con la puñetera linterna coño toma golfo y golfo tres palazos vámonos sube por la escalera empieza a pasar nuestra ventaja aquí no me das pintamonas sube Claire a ver a ver a ver si la dejan ahora por Claire genial no la he dejado es que lo de los explosivos tío son unas trampas mortales tío mortales trampas mortales venga coge todo traca ahora como ya me lo conozco esto por aquí este capítulo se ha disparado mucho la dificultad joder con las puñeteras encerrones que te hacen mira botella vacía a ver combinar se lo das a Claire eso es no, no dáselo a ella eso es vale a ver a ver a ver a ver necesito mejorar lo del alumbrado de la pistola hay algunos bichos que parece que no les hace nada tío venga ahí a ver vale joder es que no me deja ni cambiar de arma tío allí eso es cállate al agua que me estoy cansando ya de estos pintabonas fuera ¿tú dónde apareces tronco? me recarga fuera me estoy cansando ya de tanta tontería me estoy cansando de tanta tontería ven para acá mira vale ahora ha salido uno más han salido cuatro antes salieron tres esta vez no me vais a pillar esta vez no me pilláis que estás en el medio Claire a ver vale vale entonces me los quito ya eso se va a caer vale vamos por aquí vale munición de escopeta toma dale la munición de escopeta perfecto sube a ver ahí no ahí déjate caer vale coge el alcohol bien a ver perfecto a ver primero ese vale fuera esto lo tienes que encargar tú déjate caer Claire paso paso bueno si claro el costel molotos no funciona en el agua joder venga vente para acá anda acabo de desperdiciar un costel molotos genial por cierto recarga la escopeta venga venga pasa para acá bien vale no te compliques hombre no tengo munición de esta toma joder joder por acercarme tanto vente para acá vale ya hombre sinvergüenza como dura este bicho tío le he metido 80.000 cometazos cabrón joder lo que duran estos tío y el papanatas ese ahí el papanatas ese ahí ese puñetal coño como vamos vale bien yo tiré el costel molotos pero lógicamente en el agua no funciona vale pues ya pasa por aquí eh 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 y eso que no lo he cogido toma vale no vendría nada más mejorar el daño de la ametralladora eh vale vamos por aquí que vaya que el primero que vaya que el primero déjate caer a ver la pieza de mejora dorada está abajo pues esa hay que cogerla porque es dorada sígueme sí claro vamos arriba espacio muévete Moira muévete vale vale venga a ver si hay algo que brilla por ahí nada nada no hay nada vale subamos a ver botella vacía vale este que le lleve Moira tengo pólvora también ahora lo que necesito conseguir son botellas mira virgen de pistola perfecto bueno amigos pues como nos ha hecho un guardado y llevamos unos 50 minutos aproximadamente que es lo que solemos grabar por capítulo aquí lo vamos a dejar por mi parte nada más mandaros un saludo bueno citaros al próximo capítulo de este Resident Evil Revelation 2 me está gustando y además ahora parece que el juego se ha complicado un poquito más si noto que las partes de Cleira y Moira son algo más complicadas que las de Barry y Natalia y yo personalmente prefiero que sea complicadillo el juego o sea que es genial porque ahora parece que se ha vuelto un poquito más jodidito por mi parte nada más un saludo nos vemos por el canal cuidaros chicos ¡Gracias!